Y me parecía que Larkin era muy significativo como poeta de la tristeza. Incluso hay algunas cosas de Larkin en la novela, hay versos de Larkin colocados sin plagiar, porque tengo un abogado amigo que está por ahí. Y me parece importante eso, me parecía importante. Y sí, yo creo que sí, que yo quería hacer una novela urbana, por eso tenía que tener un fondo de tango, porque es nuestra música urbana, aunque ahora escuchemos Plena y Cumbia. Incluso la escuchamos contra nuestra voluntad, ¿verdad Hugo? Y bueno, de todas maneras, es cierto, yo quería hacer un viaje, y digamos, es uno de los tópicos de la literatura. La literatura siempre es un viaje. Siempre tiene que ver con una persona que está viajando, o en el tiempo, o en el espacio, o en los dos lados. Eso deseo siempre. Bueno, sí, no sé, me fui al diablo. Para nada. No, bueno, sí, seguramente. A mí me gustaría que nos contaras un poco el tema de esto, cuando uno evoca, es como una narración sobre otra narración. Quiero decir, una cosa es el hecho real, si es que existiera una cuestión objetiva de algo que sucedió, y no pudiéramos pensarla sin haber estado filtrada por el lado subjetivo de cada uno. Uno lo que recuerda también es una narración, en definitiva, de algo que sucedió y es muy concreto. Uno recuerda, y esto me parece como que le va agregando capas, ¿no? En tu novela. Lea un fragmentito nada más, donde menciona este personaje, la narrativa, la literatura, ¿no? Ya lo he dicho, peco de exceso de confianza en las palabras, no Larkin, y pretendo que me obedezcan, no Larkin. Palabras que explican palabras, eso es la literatura, una disciplina basada en administrar la desobediencia y el descontrol. Por eso todos creen que pueden practicar con eficacia la literatura, Kung Fu al alcance de los niños lisiados, o ciegos, o de las mujeres embarazadas. En todo caso, la atenuación retórica, el ocultamiento, saca a la luz lo peor de mí y de todos. Junto esto con lo otro que te decía. Y me gustaría que contaras un poco eso, porque eso requiere, para escribir, no para pensar en la vida de uno libremente, sin tener que someterlo a que un editor diga que bueno esto. Pero cuando uno tiene que publicar una novela, o quiere publicar una novela, esto es un trabajo. Un trabajo serio. El de ir agregando estas capas, ¿no? Desde aquel recuerdo, a cómo yo me lo cuento, y cómo se lo cuento a otros. Sí, este, a medida que uno va creciendo, va metiéndose capas. A lo mejor cuando yo tenía 15 años, tengo un problema, porque te miro a vos y... Voy a ver cómo se hace. Miren gente allá. No, no, te quiero mirar a vos y se lo que preguntaba. Pero yo no lo preguntaba más. El, este... No, hay, este... A medida que uno va avanzando, por eso me parecía importante que el personaje tuviera los años del que va narrando, que es el propio personaje, todo lo que ocurrió se va transformando de manera permanente. Digamos, la vida de los hombres es, bueno, la batalla de la piedra fue el 18 de mayo de 1811. En eso estamos todos de acuerdo. De todo lo demás, podemos discutir. Yo siempre cuento, capaz que ya lo conté, porque también voy mellando mi cerebro, que se va reduciendo de manera inexorable. Pero yo tenía un compañero de trabajo, que tenía una... Era un hombre mucho mayor que yo, que tenía una bisabuela que le decía que la batalla de Guayabo no había sido de ese día, porque ese día había cenado con ella Rivero. Entonces, este... Y bueno, y mi compañero de trabajo me decía, y mi bisabuela no mentía, así que seguramente era verdad. Y yo creo que sí que lo es, es verdad. Es decir, la batalla de Guayabo para ella no fue, creo que fue en enero de 1815, bueno, fue tres días antes del día que se dató, o un día después, porque esa noche, Don Frutos cenó con ella, que era una niña, cenó con la familia de ella. Entonces digo, eso es inexorable, es así. lo importante me parece que la literatura da, y que, bueno, cuando funciona literariamente, es justamente la muestra de todas esas cosas. Muestra y demuestra. Y trata de abrir una gama de posibilidades, no de juzgar a los individuos que operaron de tal, de cual manera, eso no es el trabajo de la literatura, sino de mostrar esas sucesivas capas. Y en el caso de este personaje, bueno, trata todo el tiempo de revitalizar eso que vivió, contándolo, recontándolo, y evocándolo, que es un lindo verbo, porque es un verbo que se le doña, y te evoco y veo que ha sido. Evocar es hacer presente en la memoria, y eso es muy duro, porque uno, ayer decía Mercedes Estramil, que es un libro, y es verdad, que uno todo el tiempo está hablando con los muertos, y conviviendo con ellos. Y es así, uno permanentemente está en intercambio, y está en intercambio con sus propios muertos, y con sus propios hechos muertos, que han pasado, y que aunque sabemos que son inexorables, y ocurrieron, y no tenemos manera de cambiarlo, volvemos, yo le tendría que haber dicho al tipo ese. Y bueno, se lo dije en el momento. Todo ese tipo de cosas, yo creo que ahí está la base de la literatura. Narrar, en definitiva. Sí, claro, narrar sobre esa especie de pozo artesiano que es uno. En el caso de la poesía, con una instrumentación más artificiosa, que tiene que ser muy buena para que no se note. En el caso de la novela, con la narración. Que el tipo diga, bueno, a ver, este silencio, ¿a qué se debe? Este adjetivo colocado, de tal o de cual manera, ¿a qué se debe? Por supuesto que esto es difícil, de que, en el marco normal en el que nos movemos, sea apreciado de manera general. Pero bueno, el intento tiene que ser ese. Y sí, creo que sí, que la sucesión. Hay un maravilloso libro, Martín Coa, que se llama Narrar a San Martín, donde justamente hace todo un trabajo sobre la explicación de cómo narrar determinados procesos históricos en base a tres o cuatro historias. Y él lo aplica después en su literatura. En su literatura hay un libro donde al final aparece Martín Coa, con su nombre y su apellido. Y ingresó tanto en la historia como narrador que ingresó el tipo de narrador. Ahora, de todas maneras, siempre es una mediación. Tampoco esa es la verdad. Claro. Tampoco esa es la verdad. Y no importa mucho. No. Quiero preguntar.